Muy buenas tardes, nos ponemos de pie por favor para el canto y oración de entrada. Les damos la cordial bienvenida nuevamente a su iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles este día hermoso domingo, donde aún estamos celebrando a nuestros sagrados personas difuntas que se nos fueron, se nos adelantaron en esta tierra terrenal, pero que aún viven en nuestros corazones y en esa fe, en ese espíritu, mantengamos las vivas en nuestro corazón. Y digamos, acompáñenos en una oración, por favor. Alégrate, alma mía, porque Cristo es la vida, porque la muerte no fue capaz de derrotarle, porque Él sigue siendo el dador de la vida, porque Él sigue impartiendo fortaleza y gracia, porque Él sigue siendo la luz entre las sombras, porque Él sigue siendo la alegría en medio del pecado, porque Él sigue siendo la paz en medio del conflicto. Alégrate, alma mía, la tumba está vacía, la vida eterna es tuya, porque el Señor, tu Señor, vive por siempre y sigue siendo el dador supremo de la vida. Amén. 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 Los ángeles con dulce voz Cantan los pueblos por su honor a vos Cristo vendrá nuestro rey vencedor Cristo vendrá otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene a rezar Ver en la tierra los aires y el mar Grandes señales cumpliendo señal Todo indicando que pronto vendrá Nuestro glorioso Señor Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene a rezar Todos los muertos en Cristo saldrán De sus sepultos gozosos irán Para encontrar a su rey vencedor Cristo vendrá otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene a rezar Ven en gloria viene al mundo otra vez Ven en gloria viene al mundo otra vez En gloria viene a rezar Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene a rezar Muy buenas tardes Bienvenidos a todos Pueden tomar asiento por favor Y pues como se podrán haber dado cuenta Hoy no tenemos a nuestro pastor con nosotros Porque se encuentra en un retiro espiritual Así es que les pido a todos Si podemos ponerlo en oración Para que pues Tenga un retiro espiritual Que él necesita Y que regrese con bien Para poderlo tener aquí Para el próximo domingo Les doy la más cordial bienvenida Como siempre El propósito de nuestra iglesia Es compartir la experiencia De la gracia Y el amor incondicional de Dios Recuerden que Nosotros siempre invitamos A todas aquellas personas Que buscan el amor de Dios Especialmente personas de ambiente Sus familiares Amistades Para que vengan a compartir Y a tener ese banquete Que a todos nos hace falta A todos los tiempos Siempre recuerden Que Dios será glorificado A través de nuestra diversidad Y unidad El amor inclusivo Y liberador de Dios Se mostrará con nuestras obras Amén Amén Recuerden que Se pasará la tarjeta de registración En unos momentos Recuerden de ponerse Poner su nombre Como cada domingo Yo sé que muchas personas Preguntan Yo ya me anoté el domingo pasado Porque me tengo que anotar otra vez Pues es necesario Para saber que personas Pudieron estar aquí con nosotros Y poder alcanzarlos O saber si no vinieron A veces casi siempre Nuestro pastor tiene tiempo O alguien más de nosotros Para contactar Y saber Por qué no han podido venir A lo mejor están ocupaditos Están enfermos Y siempre una llamadita Es muy importante Para poder tener Ese camino de doble vía Así es que también Sus oraciones Son muy importantes Creemos en el poder De la oración Por favor de anotar Sus oraciones Si hay papelitos amarillos Frente a ustedes En la banquita Si tienen alguna petición Que hacer O si también tienen Algún agradecimiento Recuerden que Dios Siempre sabe Lo que nosotros tenemos En nuestros corazones Si no tienen papelitos A la mano Levanten la mano Y Álvaro o Joseph Les pueden pasar O yo Les podemos pasar Un papelito blanco Para que puedan anotar Sus peticiones Y poderlas levantar En voz alta A la hora del Padre nuestro Y pues después De todo esto Pues que nos toca Más que empezar Con nuestro servicio Con la oración responsorial Buenas tardes Me acompañan Por favor Con la oración Ensalcemos el nombre De Dios Nuestro Rey Bendigamos Su nombre Por siempre Día tras día Bendigamos Y alabemos Su nombre Santo Pueblo Te alabamos Dios nuestro Porque eres Dios es clemente Y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Dios es bueno Con nosotros Y con todas Sus criaturas Pueblo Demos gracias a nuestro Dios Bendigamos a nuestro Dios Y proclamemos La gloria De su reinado Testificando De su amor De Sus hazañas Y sus grandezas Pueblo Por favor De pie Y unidos En el mismo espíritu Cantamos la oración De nuestro Señor Jesús Si se sienten Cómodos Se pueden tomar De las manos Padre nuestro Tú que estás En los que amas La verdad En el reino Que nos prometió Deje pronto A nuestro corazón Que el amor Que tu Hijo Nos dejó El amor Habite En nosotros En el pan De la unidad Cristo Danos Tú la paz Y olvídate De nuestro mal Si olvidamos Entre los demás No permitas Que caigamos En tentación Oh Señor Y ten piedad Del mundo Dios de amor Misericordia Y bondad Hoy te damos Las gracias Por las bendiciones Que hemos recibido Y las que están Por venir Por las bendiciones Que vemos Y por las que No podemos ver Y te damos Las gracias Por tu amor Luz Sabiduría Fortaleza Y esperanza Y por la guía Constante Que nos das Por medio De tu Hijo Amado Nuestro Señor Jesús Gracias Por ser La fuente De amor Y luz Que necesitamos Y porque Solo contigo Podremos enfrentar Los momentos difíciles De cada día Porque siempre Cuando creemos Que ya no podemos Dar un paso más Tu Espíritu Santo Nos da la fortaleza La sabiduría La luz Los recursos Y el amor Para seguir adelante En tus caminos Sabemos Sabemos que cuando Pedimos En el nombre De nuestro Señor Jesús Tú nos lo concedes Por eso ahora Confiando en tu Poderoso nombre Pedimos Por los que Buscan trabajo Por los necesitados Por los desamparados Pedimos sanación Por los enfermos Y luz Para los incrédulos Te pedimos Entendimiento Para los que Basados en Tu palabra Predican Odio Y discriminación También te pedimos Que regreses A tu lado A los que se han Apartado De tu camino Pedimos Por los que Están arreglando Su estado migratorio Por los que Están enfrentando Deportación Y por las familias Que han sido Separadas Por cualquier Causa También te pedimos Que tu Espíritu Santo Inspire a los gobernantes De este país Para que actúen Justamente En lo referente A la legislación Migratoria Pedimos Por la paz En todos los rincones Del mundo Que tu Espíritu Santo Llegue a cada uno De los países En guerra Para que tu Espíritu De paz Los cubra También te pedimos Señor Por nuestras parejas Por nuestras familias Por los niños Y los ancianos De nuestra comunidad Ayúdanos Dios Santo A transformar Nuestras debilidades En fortalezas Para que tu amor Y paz Dominen Cada uno De nosotros Y así Podamos vivir En armonía Contigo Y con nuestros hermanos Y hermanas También pedimos Por las necesidades De nuestra comunidad Especialmente Por Por mi hermana Que tiene mucho Que toma mucho alcohol Y por mi sanación De quemaduras Oraciones por Julián Y la más pronta Recuperación De su cáncer Y por mi próxima Operación El viernes Por Alex Y las demás personas Que están en el retiro Que Dios los ilumine Y los traiga con bien Y que esto sea El comienzo De una nueva vida Para ellos Y por el alma De Beatriz Bell Y también te pido Yo personalmente Dios Por mi familia Por mi mamá Por cada uno De mis hermanos Señor Tú sabes Cuanto te necesitan Te pido Que los ilumines Que los guíes Que los traigas Contigo Señor Para que puedan Resolver Cada uno De sus problemas Te pido por mi También Señor Para que me des Fortaleza Me ilumines Para ser un mejor Ser humano Y poder enfrentar Todas las tentaciones Que siempre tengo Finalmente Ilumina nuestras almas Corazones y mentes Para que sea Tu hijo amado Jesús La luz que nos ilumine Y colme Para que nos guíe Hasta la culminación Del trabajo Que nos has Encomendado Porque sabemos Que el camino Que pones delante De nosotros Significa vida Y libertad Porque sabemos Que necesitamos De tu valor Y sabiduría Para ser tus servidores Y para dar vida A quienes están muertos En el pecado La duda Y el miedo Todo esto Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Con el poder Del Espíritu Santo Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Para siempre Amén Padre nuestro Tú que estás Que nos llama La verdad En el reino Que nos prometió Llegué pronto Nuestro corazón Que el amor Que tu hijo Nos dejó El amor A mí De nosotros En el pan De la unidad Cristo Danos Por la paz Y olvídate De nuestro mal Si olvidamos El de los demás No permitas Que caigamos En tentación Oh Señor Y ten piedad El mundo Que Cristo Sea glorificado En nosotros Y nosotros En Cristo Jesús Conforme la gracia De nuestro Dios Buenas tardes Mi nombre es Joseph Castillo Y la primera lectura Fue tomada De la segunda Carta de San Pablo A los Tesalonicenses Les digo Que con este fin Oramos Siempre por ustedes Pidiendo A nuestro Dios Que los haga Dignos Del llamado Y que cumpla Por su poder Todos los buenos Deseos Y la obra De fe Con el fin Del que el nombre De Jesús De nuestro Señor Jesús Sea glorificado En ustedes Y ustedes En él Conforme a la gracia Y bondad De nuestro Dios Y del Señor Jesucristo Ahora En cuanto al regreso De nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra Reunión con él Les ruego Que no cambien Fácilmente De manera De pensar Ni se dejen Asustar Por nadie Que diga Haber tenido Una revelación Del espíritu O haber recibido Una enseñanza Dada de palabra O por carta Según la cual Nosotros Habríamos afirmado Que el día Del regreso Del Señor Ya llegó Hermanos Y hermanas Esta es la palabra De Dios Señor Amén Gracias por Dios Amén Cristo Jesús Nos está buscando Él quiere vivir En nuestras casas Y en nuestros corazones Buenas tardes Mi nombre es Bruno Y esta es la proclamación Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Cristo recuérdame Cuando vengas en tu reino 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 En aquel entonces Jesús entró en Jericó Y atravesó la ciudad Vivía allí Un hombre rico Llamado Saqueo Jefe de los recaudadores De impuestos Para Roma Este quería conocer A Jesús Pero no conseguía verlo Porque había mucha gente Y Saqueo era pequeño De estatura Por eso corrió adelante Y para alcanzar a verlo Se subió A un árbol De Cicomoro Cerca de donde Jesús Tenía que pasar Cuando Jesús pasaba Por allí Miró hacia arriba Y le dijo Saqueo Baja enseguida Porque hoy Tengo que quedarme En tu casa Saqueo bajó A prisa Y con gusto Recibió a Jesús Al ver esto Todos comenzaron A criticar a Jesús Diciendo que había ido A quedarse En la casa De un pecador Saqueo se levantó Y entonces Le dijo al Señor Mira Señor Voy a dar a los pobres La mitad De todo lo que tengo Y si le he robado Algo a alguien Le devolveré Cuatro veces más Jesús les dijo Hoy Ha llegado La salvación A esta casa Porque este hombre También Es descendiente De Abraham Pues el hijo Del Dios Ha venido a buscar Y salvar Al que se había perdido Hermanos y hermanas Esta es La palabra de Dios Te alabamos Oh Dios Ven tal como eres Escucha a Dios Llamar Ven tal como eres tú Ven y ven Recibirás Ven y vive Por siempre Recibirás Tice a Dios O Dios Te alabamos Tice a Dios Recibirás, ven y vive por siempre Vida abundante, fuerza y poder Rueba el agua viva y ya no tendrás ser Vida abundante, fuerza y poder Rueba el agua viva y ya no tendrás ser Ven y tal como es, escucha a Dios llamar Ven tal como eres tú, ven y ven Recibirás, ven y vive por siempre Ven tal como eres, escucha a Dios llamar Ven tal como eres tú, ven y ven Recibirás, ven y vive por siempre Vida abundante, fuerza y poder Rueba el agua viva y ya no tendrás ser Vida abundante, fuerza y poder Rueba el agua viva y ya no tendrás ser Ven tal como eres, escucha a Dios llamar Ven tal como eres tú, ven y ven Recibirás, ven y vive por siempre Amén Muy buenas tardes nuevamente Pueden tomar asiento por favor Y pues antes de proseguir con los anuncios pues quiero recordarles que si alguien tiene un celular que yo creo que quien no tiene un celular yo hoy en día creo que nomás le falta a mi perrito de mi casa tener celular, a mi perrita y a mi perrito porque ya todo el mundo tiene, verdad, todo el mundo tenemos es tan importante hoy con la tecnología el celular, así es que como siempre dice Alex, si lo tienen pues si lo pueden apagar un momento recuerden que este momento se lo tenemos que dedicar lo más que se pueda para escuchar la palabra de Dios porque nadie sabe si a lo mejor en una palabra en un mensaje, en una lectura eso nos aplica a nosotros así es que si pueden apagarlo y no nada más para poner atención sino para que también no interfiera con el sistema de sonido que tenemos ahí arriba que se está transmitiendo en vivo y también con el sistema de sonido que tenemos acá abajo que muy amablemente Andy ha estado dirigiendo el sonido y ahora está entrenando a Joseph también porque nuestro Federiquito tomó un tiempito de descanso así es que un aplauso para Andy y Joseph que están aprendiendo, gracias yo sé que a veces no nos enteramos pero hay muchas cosas y muchas personas atrás del telón o atrás del escenario que a veces ni nos damos cuenta que existen pero ahí están y eso todo hace posible que nuestro servicio siempre salga también domingo a domingo también recuerden respetar el santuario si necesitan hablar o compartir algún chisme la novela, qué sé yo el novio, la novia o lo que sea pues favor de salir un poquito a un ladito acá atrás o para un lado, aquí al lado para no distraer a las demás personas que están enfocadas en el mensaje que tienen para ellos el día de hoy así es que recuerden si necesitan hablar salgámonos rapidito para afuera y si nos oyen hablar a nosotros un poquito es porque estamos coordinando de atrás todo lo que tenemos que hacer el día de hoy también quiero preguntar si hay algún cumpleaños o algún aniversario el día de hoy alguien el lunes o el martes ella de Margie el martes no no, 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 no se te notan los 16 más o menos 15, 16 ahí va bien alguien más cumpliendo años o aniversario por ahí alguien esta semana la semana que pasó no algún divorcio cambio de sexo como dijera nuestro pastor no, nadie por ahí pues que les parece si cantamos happy birthday happy birthday to you cha 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 happy birthday to you cha 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 happy birthday hermana happy birthday to you muchas felicidades muchas felicidades y muchas bendiciones y pues como cada domingo estoy aquí para compartir los anuncios que tenemos para esta semana e invitarlos para la misa litúrgica bilingüe que tenemos todos los miércoles a partir de las 6.30 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe aquí a un lado seguido después del estudio bíblico en español que empieza a las 7.15 de la noche dirigido por nuestro pastor Alejandro así es que ojalá y puedan acompañarnos para la misa y para el estudio bíblico hay alguien aquí por la primera vez a ver alguien que nos visite aquí la primera vez ay allá va para atrás creo que ella ella, ella Álvaro y también acá acá en frente Alvarito acá en frente también el joven y allá atrás ok él acá el joven que está aquí en frente también bienvenidos aquí Álvaro les está dando información de nuestra iglesia de quién somos cómo somos a dónde vamos y por qué estamos así es que ahí hay información y gracias por venir e invitan a sus amistades para que los acompañen también y nos conozcan claro que sí bienvenidos y pues continuando con los anuncios les quiero recordar que el próximo domingo después de nuestro servicio de la 1 a 30 de la tarde a las 3.30 terminando el servicio tenemos un foro informativo sobre el cuidado de salud o Obamacare va a ser aquí después del servicio así es que no dejen si tienen alguna pregunta o información pues va a ser en el salón Ryland Room que si no saben cuál es yo sé que después van a ver un grupito de gente ahí y ahí es donde se va a llevar a cabo el foro informativo también habrá un foro informativo migratorio en inglés el lunes 11 de noviembre a las 7 de la noche en el santuario con la abogada Alma Rosa Nieto así es que si gustan asistir el 11 de noviembre pues no dejen de de venir y de ver su boletín también demos gracias a Dios por nuestras bendiciones el jueves 28 de noviembre había un banquete de amor esto se lleva a cabo cada año alcanzando a los ancianos de la vivienda GLBT en el Triangle Square así es que si quieren ayudar para repartir comida para llevarlo pónganse de acuerdo con nuestro pastor Alejandro porque ya tienen varios años haciendo esto y alcanzando a tantas personas que ese día se van a llevar un bocado de comida caliente preparado con mucho amor y cariño así es que si gustan ayudar pues no dejen de buscar y hablar con nuestro pastor Alex para que puedan ser voluntarios para repartir la comida también vamos a estar celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el jueves 12 de diciembre con un rosario a las 6.30 de la tarde y después un servicio de misa a las 7.30 tendremos danzas aztecas tamalitos champurrado y todas esas cosas ricas que se acostumbran en esta temporada así es que si pueden acompañarlos recuerden que va a ser aquí en su iglesia el jueves 12 de diciembre también los invito para que nos acompañen para los grupos de apoyo espiritual y convivencia los lunes a las 7 los amigos del tiempo dirigidos por Adolfo Contreras se reúnen aquí en su iglesia a partir de las 7 también los lunes a las 7 en el sur centro de Los Ángeles en colaboración con Bienestar tenemos el grupo LAV lesbianas obteniendo vidas exitosas y los jueves a las 7 tenemos sesiones 12 pasos para la comunidad LGBT así es que que interesante así es que esto es un grupo de apoyo para la adicción y recuperación de drogas alcohol y otras adicciones muy interesante y los viernes a las 7 tenemos el grupo Mano a Mano en Bienestar dirigido por Tino Piñón como ven tenemos una agenda bastante ocupadita y ojalá nos puedan acompañar alguno de todos estos eventos que tenemos también les recuerdo que hoy se va a llevar a cabo la rifa voy a seguir vendiendo boletitos a 5 dólares después del servicio y se va a estar rifando ese cuadro que no lo pude parar pero lo van a ver más tarde es un cuadro que está muy lindo que fue donado también también está un estuche ahí para guardar mancuernillas joyas, aretes diamantes o esmeraldas lo que quieran guardar ahí lo pueden guardar nomás me dicen dónde para ir a buscarlo y también tenemos en esa bolsita de Starbucks alguien donó también un juego para poder hacer iced tea con los vasitos los sabores y todo eso así es que como ven por 5 dólares se pueden llevar uno de esos 3 premios y eso se va a llevar a cabo después de nuestro servicio en el salón de convivencias y pues sin más ni más nos ponemos de pie y compartamos el signo de la paz viene con alegría los que caminan por la vida señor y lo que caminan por la vida señor y lo que caminan por la vida 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 Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el hombro y la violencia anive en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia me aguarda tristezas y dolores. Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas tardes. Y les doy la bienvenida a esta iglesia de la comunidad de los que están en el mundo que estén aquí el día de hoy, porque bien podemos estar en un lugar, bien podemos estar con los amigos, o estar en la casa viendo televisión, o yendo a un lugar. Pero hemos decidido estar aquí para venir a bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Alex, como pueden ver, no se encuentra el día de hoy. Alex se encuentra en un retiro, un retiro espiritual, un retiro que es bien duro. No es nada fácil en el retiro que anda. Yo se los digo por experiencia porque yo ya estuve ahí. Así que yo les pido que lo toquen en oración, porque al estar ahí uno se desespera en donde está. Pero yo les aseguro que él va a regresar renovado. Alex es una persona que ya va por el camino de Dios, pero yo les aseguro que regresando de allá va a regresar más renovado. Y pues, él me encargó de que yo hiciera un medio testimonio, sermón, se puede decir. Yo, como ustedes saben, nosotros tenemos dones del Espíritu Santo. Y el don de predicación yo no lo tengo. Pero voy a hacer el intento, diciéndoles acerca de mi experiencia que he tenido yo, cómo Dios ha cambiado mi vida, y cómo Dios puede cambiar la vida de ustedes también. Pero para eso, voy a leer nuevamente el Evangelio, porque yo sé que mucha gente vinieron tarde. Y lo quiero leer para que verdaderamente miren lo que dice el Evangelio acerca de saqueo. Porque con saqueo muchos de nosotros nos podemos identificar. Al menos yo me identifico con saqueo. Y dice, dice el Evangelio, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Recuérdense esa palabra, era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja de ahí. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver todo esto, todos empezaron a murmurar. La gente que estaba ahí empezó a murmurar. Y dijeron, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero saqueo dijo resueltamente, mira señor, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre, y quiero que se memorice en esto, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante las palabras de Dios en esta lectura. Pues la manera que yo me relaciono, yo pienso que cada uno de nosotros nos relacionamos, es que saqueo, según la lectura, dice que era una persona rica, sumamente rica. Yo me imagino que él tenía su palacio, su casa, su hirvietes, y todo lo demás. Y la razón que digo es que yo me relaciono con eso, es porque muchas veces en la vida, uno puede tenerlo todo, como me pasó a mí. Puedo tener todo, puedo tener un título, puedo tener una casa, puedo tener el mejor carro, puedo tener una pareja, y la mejor pareja del mundo que sales. Y lo puedo tener todo, pero puedes tener una soledad por dentro, aún así teniéndolo todo. Y yo me relaciono mucho con esto, porque la soledad que uno tiene, adentro de su corazón, no la puedes ver. No la puedes ver hasta que alguien te dice, hasta que alguien te agarra y te dice, que fue lo que me pasó a mí. Alguien te agarra y te dice, tú estás fallando en esto, esto, esto y esto. Entonces uno puede tener todo, puede tener muchas cosas, pero puedes tener un vacío en tu corazón, que nada ni nadie lo puede llenar. Y algo que nosotros tampoco podemos ver, como les digo, porque alguien tiene que decírtelo. Porque nosotros somos unos seres de emociones. Cada uno de nosotros somos unos seres de emociones. Déjenme contarles que yo iba a un, ayer con Andy, mi hermana me llamó, porque como Alex no está, mi hermana, vamos a una junta, a una reunión, van a hablar de cómo perdonar a Dios. Dije yo, ¿cómo yo voy a perdonar a Dios? Me interesa, voy a esa reunión. Pero al llegar a la reunión, de nada de eso se trataba como perdonar a Dios. Se trataba simplemente de cómo conocer tu personalidad. Y qué bueno que llegué. Yo ya estaba, como dije, inconforme. Porque como les digo, es uno, es un ser lleno de emociones, uno se enoja por cualquier cosa. Entonces, hablaron de cómo conocer su personalidad. Y dije, qué interesante. Porque muchas veces criticamos a nuestras familias, criticamos a nuestras parejas, criticamos a la gente, criticamos a todo lo que está alrededor nuestro, pero nosotros no sabemos qué personalidad tiene la gente, qué personalidad tiene tu pareja. Tú puedes vivir con tu pareja, yo vivo con Alex 15 años. Pero ahí me di cuenta exactamente la personalidad que yo tengo y la personalidad que Alex tiene. Y como les digo, nosotros somos un costal de emociones que vamos acumulando cuando, acumulando y acumulando día con día. Cuando actuamos mal. Cuando actuamos mal con nuestra pareja. Cuando actuamos mal en nuestro trabajo. Cuando actuamos mal con nuestra familia. Con nuestros amigos. Con la gente que nos rodea. Y lo peor de todo es que nosotros sabemos que estamos actuando mal. Yo sabía que estaba actuando mal. Pero lo seguía haciendo. Porque somos unos seres de hábitos. Lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. Y no nos damos cuenta que estamos dañando a la gente que está alrededor nuestro. Y no nos damos cuenta que estamos dañando a nuestras familias. Incluso a nuestra pareja. Déjenme decirle que yo con Alex, yo me fui a dar cuenta en ese retiro que fui. A ver, en un retiro bien encantador. Yo me fui a dar cuenta ahí que yo soy una persona controladora. Me gusta controlar todo. Todo, todo. Incluso, me gusta, en mi casa todo está en orden. En orden. Nada se puede mover. El pobre Alex, yo lo levantaba los sábados. Ok, sábados, hora de limpieza. Y me dijera que no, no, a limpiar, a limpiar y a limpiar. Entonces me fui a dar cuenta yo arriba que yo era una persona controladora. Y que quería hacer siempre lo que yo quisiera. Sin importar el sentimiento de mi pareja. Y eso estaba mal, pero yo no me daba cuenta. Porque como lo digo, como uno lo hace y nadie te dice, ni tu pareja porque te quiere, tal vez no te lo dice. Entonces yo seguía haciendo lo mismo. Sin darme cuenta de lo que lo estaba dañando a él. Porque incluso, hasta la forma de manejar, yo quería controlarlo. Cuando él se iba por allá, lo decía, no, vete por allá. Y si no se iba por allá, yo me enojaba. Exactamente. Y uno se enoja. Entonces, pero, esas son tus emociones que tú te dejas, tú te dejas que tus emociones actúen en ti. Entonces yo dejaba que eso me controlara a mí. Y me controlaba bien feo. Me controlaba bien feo en mi casa, que todo lo querían en orden. Y si había desorden, pobre de Alex. Pobre de Alex si había desorden. Y como les digo, sabemos que estamos actuando mal, pero somos necios. Y tercos. Y seguimos haciendo todo aquello que no solamente te daña a ti, me daña a mí, sino que también daña a los demás. La impaciencia. Yo tenía también mucha impaciencia, terquedad, cuando las cosas no salían como yo quería. Era impaciente. Muy impaciente. Todo tenía que hacerte rápido. Así. A todo, 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 todo. Aún ahora que yo fui a ese retiro, Alex, yo ya no digo nada, yo lo dejo ser. Él maneja. Pero en mi pensamiento yo estoy, ¿por qué agarraría por esta calle? ¿Por qué no agarraría por la otra calle? Si aquí hay mucho tráfico. Pero lo dejo. Pero lo dejo. Es su personalidad. Es la forma. Yo no voy a controlar la forma que él maneja. Yo ya no voy a controlar todo aquello que yo quería a mi manera. No. Por eso les digo que yo me relaciono mucho con esta historia porque yo tuve que vencer muchos obstáculos para tener un nuevo encuentro con Jesús. Yo siempre les he dicho cuando he dado mis testimonios que yo he tenido tres encuentros, ahora son cuatro encuentros con Jesús. Pero, bueno, eso no quiere decir Jesús siempre ha estado conmigo alrededor mío. El que se ha alejado soy yo. Pero yo he tenido cuatro encuentros con Jesús. En este último encuentro me di cuenta que tenía que limpiar mi casa. Pero no mi casa donde yo vivo. Mi casa material. Tenía que ordenar mi casa. Pero no mi casa material. Tenía que ordenar mi casa espiritual. Era lo que tenía que yo hacer. Ordenarla. Porque estaba en desorden. Limpiarla. Porque estaba lleno de cosas. Llena de rencor. Llena de terquedad. Tenía que limpiar eso. Porque nosotros, cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Y si queremos que Dios llegue a nuestra alma, a nuestro corazón, tenemos que limpiar esa casa que teníamos por dentro. Tenemos que limpiar esa casa y dejar que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros. Saqueo, en la historia que acabamos de decir del Evangelio, sabía todo eso de él mismo. Saqueo, a pesar de su condición Saqueo y los obstáculos que tuvo a Saqueo, encontró un camino y él pudo comunicarse con Jesús. Saqueo era un republicano. Recuérdense los republicanos. Un publicano, I'm sorry. No quería hablar de los republicanos, pero bueno, también. Es lo mismo. Saqueo era un publicano. Ellos eran los que recaudaban impuestos anteriormente para el Imperio Romano. Pero, ¿qué hacía Saqueo? Y muchos como Saqueo. Ellos recaudaban impuestos y cobraban extra. Cobraban doble. Entonces, esa era la manera que Saqueo y muchos de ese entonces se hacían ricos y hacían sus riquezas. Saqueo había oído hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a los pecadores. Y quería saber si tendría algo para él. Despreciado y odiado por la gente, Saqueo buscaba el amor de Dios. Tal y como nosotros lo estamos haciendo en estos momentos. Estamos buscando el amor y la aceptación de Dios. Ya que la sociedad, como lo hemos dicho muchas veces, nos condena por nuestra preferencia sexual. Y nosotros, tal como Saqueo, sabemos que hay un Dios que es perdón y un Dios que nos acepta tal y como nosotros somos. La Escritura también nos dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, dice la Escritura. Tal vez Saqueo tenía cierta curiosidad por conocer a Jesús, siendo que su fama, la fama de Jesús, se había regado por todas partes. Pero yo creo que lo más seguro es que Saqueo, como nosotros, estaba buscando un cambio en su vida. Habían dos cosas que estaban obstaculizando el que Saqueo pudiera ver a Jesús. La primera es toda la multitud. Porque había muchísima gente. Toda la gente que quería ver a Jesús impedían que Saqueo pudiera acercarse y hablar y ver a Jesús. Y fíjense que Saqueo se estaba arriesgando a que la gente que estaba ahí lo matara o le pegara o hasta le hiciera lo que le tenían que hacer porque lo conocían, que era un corrupto y que les cobraba más impuesto de lo que tenía que cobrar. Él se estaba arriesgando de todo eso. Pero a pesar de eso, él fue y buscó a Jesús en medio de esa multitud. La segunda dificultad de Saqueo es que era bajo de estatura. Podemos decir que era chaparro, Saqueo. Entonces Saqueo no podía ver a Jesús. Pero Saqueo quería ver a Jesús. y se subió al árbol. Al superar sus dificultades, Saqueo se subió al árbol. Algo que en aquel entonces, me imagino yo, imagínense ustedes, que tienen un montón de gente y que ustedes se creen la gran maravilla y que tenemos todo ese dinero. ¿Cómo me voy a subir yo a ese árbol? Saqueo lo hizo. En ese entonces, siendo el rico, teniendo el esclavo, teniendo una gran casa y todo lo que tenía que ser. En ese entonces, se miraban que la gente de ese estatus social no pudiera subirse a un árbol. ¿Qué iba a decir la gente? ¿Qué iban a opinar de él? Pero él lo hizo. Y lo hizo, inclusive para ver a un judío que iba caminando por ahí. Saqueo nos demuestra a cada uno de nosotros cómo podemos vencer cualquier obstáculo para poder alcanzar el llamado y el perdón de Dios. Aún, aunque nosotros no nos consideremos dignos de Dios y del perdón del amor de Dios, Saqueo sí lo sabía. Saqueo sabía que él podía obtener el perdón de Dios. Porque muchos de nosotros aquí todavía creo que estamos dudando. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me quiere así como soy? ¿Será que yo hice esto? ¿Será que esto? Y lo otro. Todavía estamos dudando. Pero Saqueo, a pesar de lo que estaba haciendo, él supo que él podía ser digno del amor de Dios. Yo no me puedo imaginar la culpabilidad de Saqueo. La verdad que no me la puedo imaginar. Porque la verdad, cuando yo hago algo malo y yo sé que está malo, cuando yo trato a alguien mal y yo sé que está mal, paso hasta días con aquello de que yo hice esto, no lo hubiera hecho, ¿por qué lo hice? Incluso con tu pareja, cuando tratas mal a tu pareja o cuando tratas mal a un amigo, no te sucede, a mí no, a mí me sucede, cuando yo he hecho algo me agarra algo aquí, me agarra como un remordimiento de que algo hice mal. Pero yo no voy y le digo, ah, perdóname, yo lo hice porque quiero estar, yo quiero ser el que va a la batuta, como dicen. Pero, ¿te imaginas? ¿Cómo se sentiría saqueo en ese entonces? Porque saqueo era un ladrón, saqueo estaba robando. Pero imagínense, saqueo venció todos esos obstáculos y remordimientos para llegar a Jesús. y Jesús llama a saqueo por su nombre. No porque él lo conocía, porque, ah, es mi amigo saqueo, no, sino que siendo el hijo de Dios, Jesús sabía quién era saqueo. Jesús sabía quién era la persona que traía saqueo en su corazón. Jesucristo lo estaba llamando a que fuera su discípulo. Así como Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, Dios nos conoce, Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí. Y Jesús te está llamando a cada momento, Jesús nos llama a cada momento, pero nuestra mente está llena de aos por dentro, está llena de bulla por dentro, de toda esa bulla que hay allá afuera y no escuchamos, la verdad que no escuchamos, porque estamos pendientes de lo que está pensando o haciendo el vecino en nuestra par o qué está pasando en mi casa ahorita o qué está pasando ahorita que voy a ir a bailar o qué está pasando que tengo que ir a celebrar esto. Hay mucha bulla adentro de nosotros y por eso es que no oímos el llamado de Dios. Fíjense que Jesucristo entra a la casa de saqueo para llevar la salvación a su casa y traer un cambio en la persona de saqueo. Es lo mismísimo que está pasando en estos momentos aquí con nosotros. Porque cuando yo me imagino esa multitud que estaba criticando a saqueo y más que todo criticó a Jesús porque le dijo cómo es que Jesús se va a ir a la casa de ese publicano, cómo es que se va a ir a la casa de ese pecador. Es lo mismísimo que está pasando con nosotros en estos momentos que la gente allá afuera nos critica a cada uno de nosotros por ser lo que somos. La gente nos está criticando e incluso está criticando esta iglesia. Incluso nosotros mismos criticamos esta iglesia porque yo lo he oído. He oído muchas personas que dicen en esta iglesia es una iglesia de juguete. Lo dicen, lo ha oído Alex y no saben cómo le duele a Alex oír eso en su corazón. Cómo nos duele a nosotros oír eso en nuestro corazón que la gente allá afuera digan que esta es una iglesia de juguete. No es una iglesia de juguete porque con Dios no se juega. Y yo les digo y les aseguro si la gente de allá afuera nos está criticando porque venimos a una iglesia donde alabamos a Dios. Ahora imagínense nuestra misma comunidad que nos esté criticando por venir a alabar a Dios. Cómo se siente eso. Pero yo los afirmo a cada uno de ustedes y les aseguro hoy a cada uno de ustedes que Jesús está aquí. Dios está aquí en medio de nosotros el día de hoy porque Él mismo lo dijo donde dos o más se reúnan yo estaría ahí en medio de ustedes y Dios está aquí. Él lo dijo donde dos mujeres se reúnan donde dos hombres se reúnan donde dos heterosexuales se reúnan no. Él dijo donde dos o más personas se reúnan yo voy a estar ahí en medio de ustedes y yo creo en eso y debemos de creer eso porque Dios no nos juzga a nosotros Dios no mira la condición social de la persona Dios no mira tu condición social Dios no está viendo tus pecados Dios no juzga a las personas así como Jesús sabía lo de saqueo Jesús sabe lo que está pasando en tu vida Jesús sabe lo que está pasando en mi vida Jesús sabe lo que está haciendo en estos momentos y Jesús quiere tu corazón ¿sabes para qué quiere entrar a tu corazón? para salvación y traer un cambio en tu vida y en mi vida así que más claro no se los puedo poner Dios quiere traer un cambio para tu vida y un cambio para mi vida y tenemos que dejar que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones yo te invito que el día de hoy si estás cansado y tus obstáculos no dejan llegar a Jesús te invito a que sigas el ejemplo de saqueo que a pesar de todos sus obstáculos a pesar de la multitud de gente a pesar de que él era chaparrito a pesar de todo esto llegó a Jesús ¿y qué pasó? Jesús lo aceptó y Jesús te va a aceptar a ti también llegues como llegues Jesús te va a aceptar yo te invito al día de hoy a que mires el pecado de saqueo ¿cuál era el pecado de saqueo? el robar yo te pido que cambies ese pecado y que pongas el pecado que tú tienes ahorita que lo pongas ahí por el pecado por el problema que estás pasando hoy por el obstáculo que estás pasando y ponlo imagínatelo imagínate este obstáculo yo no sé si tienes algún rencor yo no sé si tienes odio yo no sé si tienes algún control yo no sé si hay lujuria yo no sé si hay drogas yo no sé si hay alcohol en fin muchas cosas que está pasando cualquier cosa por la que está pasando en este momento y te invito a que lo mires lo pongas y que mires cuál es el obstáculo que te está impidiendo para llegar a Jesús ¿cuál es ese obstáculo? pueden ser tus propios amigos que te critican por venir a esta iglesia puede ser la misma sociedad que no te acepta puede ser tu familia que no te acepta o puede ser alguna droga puede ser el alcohol que no te deja llegar a Jesús Jesús te está llamando hoy y te dice Toña Mario Benigno Pedro Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros en estos momentos y te está diciendo bájate de ahí donde quiera que estés bájate y venga que yo voy a tu casa así te está diciendo Jesús ahorita bájate de donde estés que Él quiere quedarte en tu casa y piensa piensa en la respuesta que le vas a dar a Jesús ¿será que va a ser la misma respuesta que le dio Saqueo? ¿qué dijo Saqueo? dijo que sí porque Saqueo ya estaba cansado Saqueo ya quería un cambio Saqueo ya estaba harto se puede decir de todo ese peso que traía en sus hombros pues yo te invito el día de hoy de que tú dejes entrar a Jesús a esa tu casa a esa tu casa espiritual porque ¿sabes qué? Jesús va a llegar a ti y ya como Saqueo Jesús te va a perdonar salud Jesús te va a perdonar porque yo te invito a volver a renacer vieras qué grande es volver a renacer yo no les puedo contar la maravilla que yo siento en mi corazón al ir a ese retiro que acabo de ir porque yo renací nuevamente renacer es lo más bello que puede hacer lo que puede pasar en tu vida ese retiro que yo fui es duro ¿por qué es duro? porque van a trabajar con tu ego y quién quiere que trabajen con el ego de cada uno si cada uno quiere llevar su control cada uno de nosotros aquí somos tercos si se quiere hacer lo que uno quiere pues ahí van a trabajar con tu ego y te lo van a pachar y nadie quiere eso pero ¿sabes quién te da la fuerza? Dios te da la fuerza y te manda el Espíritu Santo porque yo vi a Dios ahí yo lo vi por eso les digo que no importa es que no importa tu condición sexual no importa cómo te sientas porque si tú estás dispuesto a tener un cambio en tu vida Jesús va a llegar Jesús va a llegar va a llegar a tu vida va a llegar a tu casa ¿y cuándo? para que cambien la gente ¿quién tiene que cambiar primero? uno y miran qué bonito qué paz y qué tranquilidad en mi casa porque antes yo no podía salir de mi casa hasta que todo estuviera bien ordenado me estaba dominando eso estaba dominando mi vida yo no podía salir de mi casa porque ya salía de mi casa yo pensando ay deje esto desordenado deje esto no valía no ahora yo salgo de mi casa si lo arreglé bueno y si no cuando llegue lo arreglo pero lo importante es que yo estoy bien con mi vida lo importante que lo que yo fui hacer allá lo dejé allá y yo me traje algo muy bueno en mi vida me traje mi casa limpia porque yo puedo decirles que mi espíritu está limpio el día de hoy y yo te puedo decir que Jesús puede hacer lo mismo contigo puede volver tú puedes volver a renacer así como lo hizo con saqueo porque si Jesús lo hizo siglos atrás con saqueo Jesús lo puede hacer ahora contigo también así como lo hizo conmigo así que yo les invito a que sigamos adelante es difícil porque el mundo tú puedes cambiar pero el mundo sigue ahí eres tú si te vas a llenar seguir llenando de todo tu costal de todo eso porque uno cuando sale a la calle empieza a enojarse porque no salen las cosas como uno quiere en tu trabajo te enojas también porque no salen las cosas como tú quieres pero es cosa tuya si tú quieres seguir cargando llenando nuevamente ese costal que traes allá atrás y vieras que relajado me siento que relajado se siente atrás que te esté diciendo algo que te esté que te esté cano atrás y que dice por qué hice esto por qué no hice esto por qué hizo lo otro no yo te invito a que sigas en este paso que vas a que limpies tu casa a que dejes que el Espíritu Santo llegue a tu corazón y que qué te importe lo que diga a la gente porque lo importante es tú porque Jesús te está llamando así como yo amasaqueo te está llamando a ti hoy para que llegues a él amén que Dios me lo bendiga me lo bendiga me lo bendiga me lo bendiga buenas tardes buenas tardes mi nombre es Luis y en esta ocasión me tocó pedir la colecta sabemos que esta iglesia practica el diezmo y no voy a decir que vamos a a pedir un poquito compartir un poquito de lo que Dios nos da porque si tomamos en cuenta que lo que recibimos las bendiciones que adquirimos diariamente vienen en proporción a lo que sabemos compartir porque esto es el mensaje o viene siendo el secreto del compartir es el secreto de recibir las bendiciones es compartirlas para que lleguen de nuevo y se multipliquen la semana pasada tuvieron la reunión acerca de lo administrativa de la iglesia y todos estamos conscientes de que la iglesia está pasando por tiempos difíciles y pues hay que ser conscientes también de que desde que llegamos a este lugar la iglesia está corriendo con gastos tenemos un lugar limpio un lugar con luz tenemos agua baños y muchos servicios también tenemos que tomar en cuenta que es no solamente contribuir con dinero sino también con servicio tenemos un coro que me ha tocado ver trabajar muy difícil muy fuertemente las personas que están atrás las cámaras y no solamente una aportación de monetaria es también su tiempo y su servicio pues los invito a que sean un poquito conscientes acerca de todo esto y practiquemos el diezmo para recibir buenas bendiciones Amén 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 Cada mañana despertar, y por la noche descansar, hoy agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana despertar, y por la noche descansar, hoy agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amado Dios, recibe estas ofrendas que con amor te entregamos. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, y envía tu Espíritu Santo para que las multipliques en amor, salud, trabajo y prosperidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Dios, mi amor, te agradecemos por la vida que tenemos en Cristo Jesús, y pedimos que tu Espíritu nos encienda para la edificación de tu comunidad a través de la celebración de esta Santa Cena. Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Dios del universo, por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Dios del universo, por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho humano, por obra del Espíritu Santo y nacido de María, nuestra Madre, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santos, santo, 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 sea nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. El Evangelio anuncia la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es nuestro Dios, santo, santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Dios, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, Santo, 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 santo Que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Dios, que es bien. Así pues, Dios nuestro, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de tu admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste de devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredal junto con tus elegidos, con María, Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Dios, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, pastores y líderes, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda también de las necesidades de tu pueblo, escritas y no habladas, y a nuestros queridos difuntos, especialmente por el alma de Beatriz Bell, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Juntos, oremos. Dios mío, Dios mío, con todo mi corazón, me arrepiento de todo lo mal que he hecho, y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar, he ofendido a ti, que desestemos bien, y dignos de ser amados, por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar, y agarrar todo lo que incita al mal. Envía a tu Espíritu Santo, para que llene nuestros corazones, y encienda en ellas el recuerdo de tu amor, y así poder asalzarnos de tu consuelo y perdón. Porque Cristo es nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Esta mesa ha sido preparada para todos ustedes. Ramiro y yo vamos a mojar el pan en el vino, y les vamos a dar la comunión a todos. Si desean que les demos la comunión, y que hagamos una oración por ustedes, pues simplemente pasan con nosotros. Ahora, si no quieren la oración, pues nos dicen. Y si solamente quieren oración, y no quieren la comunión, también nos dicen. El objetivo es que todos se sientan bien, y que todos reciban lo que desean. Ahorita Martín y Josep van a dirigir la comunidad. Primero los miembros del coro van a recibir la comunión en grupo, y de ahí, como ya dije, Martín y Juan van a dirigir la comunidad. Gracias. 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 Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la luz se destruye. Señor, hazme que la luz se destruye. Señor, hazme hoy un siervo útil, que le anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Te va a exageraré. Su muertoWasena. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado, cada instante, pues mi gozón es hervirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la cruces tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, Dios te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y yo te doy gracias por alvaro, Señor, por todo el servicio que presta en este tu casa, Señor. Y como lo dijo la palabra el día de hoy, alvaro, saqueo tuvo que limpiar su casa, su casa espiritual. Lo mismo que está pidiendo Dios el día de hoy, que limpies esa casa espiritual. Yo no sé cuál obstáculo tenés para que Dios no llegue a tu corazón y que finalmente se quede ahí, pero tú lo puedes vencer, así como lo hizo saqueo. Tú puedes vencer esos obstáculos y dejar que Jesucristo llegue a tu corazón y dejar que Jesucristo limpie tu casa. No los conozco, alvaro, pero Dios los conoce. Y al quitar esos obstáculos, tú vas a ver que vas a volver a renacer, como lo dije hoy. Y que bello es renacer en el nombre de Dios. Gracias, síguelo bendiciendo a Él, su familia y su trabajo. Todo esto lo hemos dicho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. 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 Gracias. 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 Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creyó con esa gran diversidad tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás. Si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Jesús. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro, arroba, mccla.org. El correo electrónico de nuevo es rfalejandro, arroba, mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Donen. Gracias. Y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós.